Hola que tal chicas, espero se encuentren super bien, bienvenidas al canal Oyuki la revista. Si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas para que no te pierdas ningún video los miércoles y los sábados. No se han equivocado del canal chicas, yo se que me ven con pelo chino, con pelo láser, con pelo corto y de eso se trata ese video. Y les voy a compartir mis secretitos, así es que ponganse cómodas, váyanse por su cafecito y ponganle play. Varias de ustedes me han preguntado cual es mi cabello natural y bueno, mi pelo es así, este, lacio y corto. Recuerdan que lo tenía pues bueno, más corto, ahora lo estoy ya dejando crecer. Yo les hice un video de mis favoritos de invierno y ahí les muestro el producto que estoy usando. Y pues bueno, como ven ya está más largo, así es que chicas no me peiné para que yo les enseñe mis secretitos de como yo aplico las extensiones. La primera tiene que ser el famoso pelo chino que ustedes me ven más seguido en los videos. Por dentro tiene estos clips, estos cepillitos y este elástico es para que lo recojas porque es para hacerse una coleta. Pero yo lo uso para todo el cabello porque pues bueno, tiene mucho espacio. Como pueden ver se hace grande y se hace chiquito. Y como yo uso esta peluca pues simplemente me hago una coleta. Y me peino con bastante hairspray para que estos cabellitos no estén sueltos. Pero como les voy a ir mostrando pelucas, no quiero poner tieso mi cabello. Así es que chicas, bueno esto ya está la coleta. Aquí, este, un poquito abajo. Y lo que vamos a hacer es que esta parte del listón la vamos a hacer por abajo. Así es que empezamos. Necesitar pasadores, unos pequeñitos, para trabarlos aquí enfrente. Porque se ve la diferencia, bueno, aquí se ve donde empieza tu cabello y aquí está la peluca. Así es que vamos a jalar un poquito el cabello y vamos a trabar con un pasador y lo vamos a ir arreglando. Imagínense que ustedes vienen con pelo chino y está el ambiente bailando o hay aire en la calle y pasa ese accidente de que ups, se te fue de lado la peluca. No chicas, para eso necesito estos pasadores grandes. Tienen que ser estos grandes, a ver si se ven. Ahí está. Tienen que ser muy grandes para que puedan trabar bien. Así es que ahora lo vamos a hacer a los lados de la peluca. Lo estoy arreglando para que no se note el pasador. Y pues bueno, lo dejas así. Y también de este lado vamos a poner un pasador para que pues también lo trabemos y no se nos vaya a ir de lado. Y bueno chicas, este es la primer peluca. Llegamos el pelo lacio. Esta es una coleta, también tiene sus trabaderas aquí arriba, aquí abajo. Y tiene su listón para que se haga chiquita. Y de la manera que yo aplico esta peluca pues me peino el copete para enfrente. Y el pelo de enfrente lo vamos a poner hacia atrás, lo vamos a trabar con un pasador grande. Y bueno, lo vamos a ir acomodando para que disimule un poquito las entradas o la división de cada, este, de mi cajillo hacia la peluca. También pues bueno, vamos a tratar de esconder el pasador. Es como luce de pelo a suelto. Como ven es una coleta pero da la forma de como si tengo el pelo en capas. Así es que pues a mí me encanta. Y de otra manera que la puedo usar es haciéndome una coleta. Puedes usar una dona adentro para que te dé volumen. Y se hace un hoyito, así es que esto lo vamos a trabar adentro de la dona. Es como queda por la parte de atrás, así luce. Muy natural. Y por último es esta belleza de peluca en color plateado. A mí me encanta, me encanta este color, su estilo. Pero no la uso del diario tampoco para ir al trabajo. Y esta peluca no se traba, solamente tiene estos broches de elástico. Para que te la pongas, bueno, en la cabeza. Trata de tapar todo, pues tu cabello, porque pues el mío es muy negro y se va a notar la diferencia. Así es que, así es, te queda este, el copete muy largo. A mí me encanta, me encanta, me encanta como se ve. Y bueno, está este, largo. Si estuviera un poquito más natural, el cabello yo creo que sí lo usaría, definitivamente, porque me encanta el estilo. Así es que, chicas, pues estas son las pelucas, estos son los secretitos. Esta peluca la compré en eBay, voy a buscar el link para dejárselo en la cajita de información. Me costó 8 dólares. Y estas dos pelucas las compré en una tienda local, me costaron 10 dólares cada una. Y antes de guardarlas, pues les doy su peinadita y le pongo un aceite para que se queden tranquilitas ahí hasta que yo las vuelva yo a usar. Así es que, chicas, pues esos son mis secretitos, pero no le digan a nadie. Y bueno, chicas, espero les haya ayudado un poquito estos tips de cómo ponerse el cabello, las pelucas, las extensiones. Espero les haya agradado o divertido un ratito porque a mí me encanta ponerle las pelucas, te da otro look. Y si tienes alguna pregunta, por favor déjalo en tu comentario. También te invito a que cheques otros videos para el próximo video. Bye, bye. Chau.